¿Qué pasa chicos? ¿Cómo estáis? Estamos en Minecraft, en la serie de mods 2, por fin la empezamos, aquí estamos, eh, eh, ¿qué es eso? Hostia tío, empezamos y ya veo algo raro, bueno pues parece que tenemos una estructura en el aire, que iremos a visitar en brevas, bueno, cuando podamos Eh, esto no me lo he puesto yo, ¿vale? Esto me venía puesto, en serio, no me lo he puesto yo con el creativo ni nada, ¿vale? Así que vamos a ponernoslo No es lo que hay en el cofre de este bonus, eh, de empezar me lo he puesto pues yo que sé, por tener algo Y tenemos sala, que será ensalada, ¿no? Magic Key, no es una mentira Pues mi, hostia, no se estaquean tío, tenemos biscuit, eh, un queso, odio un queso Un caramelo Pues vale, bueno pues empezamos con cosas raras, bueno si veis el race minimap arriba estaréis viendo la estructura, la acabo de ver yo En serio, no sabía que estaba ahí, eh, porque lo que hice fue preparar un mapa, porque me daba algún error al empezar, me caía para abajo y demás Por el tema de que estaba generando de todo, y bueno, no sé, eh, aquí estamos, tenemos un árbol rosa ¿No tengo el Optifine? Debería de tener el Optifine A ver, no lo veo, no lo veo, no lo veo Vale, pues no tengo el Optifine, lo cual va a ser un problema, si me va un poco petado, pero bueno, de momento Joder, si tenemos palas de piedra, vamos a coger madera Hostia, mira, me dan, me dan filetes las estas Round Muton Vale, bueno pues para los que queréis saber que mods me he instalado, tenéis un anuncio, vale Un vídeo que subí donde explico así más o menos rápido los mods que me he instalado, vale, son bastantes Así que lo podéis ver ahí Lo bueno es que ya tenemos cama Aquí lo veis Ya tenemos tres de esto, aquí tenemos esto de las abejas Nunca lo he usado, así que tendré que mirar como se usa y demás Vamos a conseguir algo de madera ¿Y el árbol, tío? No sé Ah, ah, vale, será por esto, ¿no? Ah, digo, coño ¿Qué ha pasado? Vale, es que tengo el mod instalado este de que rompes uno y se cae el árbol entero Lo cual viene de puta madre Eso sí, el hacha No os creáis que el hacha se va rompiendo por cada trozo que rompemos O sea, se rompe en proporción a los números de troncos que rompamos Así que si nos vamos a la jungla y tiramos abajo un árbol de la jungla de estos grandes Se rompe entera Creía que era diamante, chaval ¿Esto lo puedo vigar? Sí Vale Pues tenemos objetos nuevos Me tengo que hacer las mochilas ya O sea, tengo el mod de las mochilas, creo Sí, creo que sí Así que me tengo que hacer mochilas ya Porque me van a venir de puta madre Porque aquí hay objetos para aburrir O sea, son 102 mods O sea que Ya veréis Tenemos un mod para ir a la luna, ¿vale? O sea, eso será Una Esto, esto Sí Es raro que esté tan arriba ¿En cuál estoy? En el 64, chaval Bueno, ya no voy a coger más de eso Que creo que es cobre Sí Copper es cobre Y eso Será Lo de la luna Será como una Miniserie dentro de esta serie, ¿vale? O sea El día que diga Empezamos lo de la luna Pues Iré haciendo los vídeos en plan Minecraft Serie Mod 2 Camino a la luna, ¿no? O algo así Parte 1 Y iré así varios capítulos hasta que llegue, ¿vale? No sé lo que me llevará Nunca he ido Nunca lo he preparado Tengo que mirármelo muy bien Para ver cómo se hace y demás Así que nada No sé cómo será Pero bueno Tenemos el Race Minimap Así que Bueno, ya cambiando de tema completamente Como veis Vamos a tener fácil Lo de encontrar objetos No puedo abrir el mapa en plan Más grande, tío Porque es que estoy viendo que Que estoy en una isla Y va a ser una putada A ver Bueno, os recomiendo que os paséis por la serie de mods 1 Que estuvo muy chula también Y sí Estoy en una isla Me cago en todo, tío Me cago en una isla A ver Menos mal que hay agua Es posible que esta dé algunos tirones ¿Vale? Ya sabéis cómo va mi ordenador últimamente Y tiene que generar un montonazo de cosas ¿Vale? Así que Darle un respiro, ¿vale? Si veis que da algún tironcillo No me he puesto ningún Eh... Paz de texturas Aunque lo estuve buscando Y estuve así como Un buen rato buscando ¿Qué he cogido? No sé Lo estuve un buen rato buscando Y no me he cogido ninguno En plan Porque No sé Anda, mira Cómo mola Cambio el menú este Eh... Vale Lo que quería era una mesa de crafteo Y al final Me he hecho un montonazo de madera A ver Eh... Esto para qué Ah, vale Los materiales Vale Y eso No me he puesto ninguno Para que me vaya más fluido ¿Vale? Y porque Hay tantísimos objetos Que El par de texturas No lo iba a cubrir Todos los objetos ¿Vale? Así que Por eso no me lo he puesto Bueno, tenemos una cama Porque veo que se me va a hacer de noche Buscando una zona para vivir Que eso siempre es lo primero En las series, ¿no? Hacerte tu casa Y demás Eh... Puede que juegue fuera de cámara Buscando algunos materiales Eh... No voy a empezar a jugar fuera de cámara ahora ¿Vale? O sea... De momento, ¿no? Ah, mira Esto es uno de los mods Esto se quita con la pala Son los... ¡Uy! Mira, chocobos De puta madre Eh... ¿Qué pasa, colega? ¿Cómo molan? Eh... ¿Qué está diciendo? No sé Que no sé en qué mods Me centraré primero En cuáles después ¿Vale? Así que no voy a empezar a jugar ya fuera de cámara Vamos a esperar unos días Que tenga objetos A ver cómo se desarrolla Y luego ya Seguirá Pues jugaré fuera de cámara Si tengo que jugar O no Pero estoy en una isla Y lo primero va a ser Yo creo que Irnos de aquí Porque si no A ver Joder Es que a saber ¿Dónde coño? Hay tierra, ¿sabes? Voy a hacer una barca A ver A mesa crafteo Joder Tengo ensaladas de estas Para aburrir Y yo comiendo los filetes Tío A ver Una barca es así, ¿no? La barca Sí Tengo el... Como veis El name instalado ¿Vale? El Not enough items Así que Puedo ver ahí Las recetas De los objetos Y demás Vámonos ¿En qué versión estoy? Que no lo he dicho En la 1.5.2 ¿Vale? No estoy en la 1.6.4 El pack de mods Está hecho en esta versión De momento ¿Vale? Porque es la... Para... Los mods Los mods que están instalados Son... Casi todos Para esta versión ¿Vale? Su... Mejor versión La más optimizada ¿Vale? Así que por eso Está en esta versión Yo no la he puesto ¿Vale? Es el pack solo Me he instalado El Technic Launcher Que para los que no sepáis Son una serie de packs Para los que tienen Cuenta Premium Que ya viene todo hecho ¿Vale? Es un... Como un programita Muy cortito ¿Vale? O sea, muy pequeño Que te viene un listado De mods Y tú le das a que quieres Y te instala con un click Y todo facilísimo Así que Me he instalado El Big Dig Y ya está Estamos aquí Generando mapa Como un cosaco Yendo a tomar por saco Hostia, mira Una mazmorra ¿Eh? ¿Qué cojones? ¿Qué haces? ¿Dónde vas? ¿Por qué me ha tirado? Bueno, os juro que yo no me he bajado ¿Vale? O sea, se ha bajado solo Bueno, tenemos una mazmorra ahí Está generando mapa Como un desesperado Vamos No me puedo subir, tío Ahora Joder No, pues tenemos una mazmorra aquí Me la puedo apuntar Lo que pasa es que aquí En medio del mar... Uy, mira un barco Vale, ahí hay respawn Vale, ya os digo que hay respawn A ver, ¿cómo se pone...? Vale, vamos a poner los puntos de muerte Eso es importante A ver, ¿qué config? Setpoint en el C Vale Ok Vamos a poner aquí Mazmorra en el mar Cuando esté equipado Obviamente me meteré Sé que hay respawn para aburrir ahí ¿Vale? Así que obviamente todavía no voy a ir A ver Bueno, ahora va a tirones Porque está generando mundo ¿Vale? O sea No me matéis por esto Bueno, si veo que está muy Muy, muy alejada Pues como que paso, ¿vale? De la mazmorra esa A ver, hasta que no lleguemos a tierra Esto no va a empezar a cargar bien Vamos a cargar así manualmente Como veis ha puesto aquí Lo de 102 mod, ¿vale? Lo tenéis arriba a la derecha A ver si llegamos a tierra Si me pasa lo mismo La supervivencia me pasó también, tío Que empecé en una isla No sé quién me pidió Una semilla Que joder Me ha vuelto a tirar, tío ¿En serio me ha tirado? Joder No sé quién me pidió una semilla Que si sabía Una semilla Que empezara a ser una isla ¿Vale? Pues mira, ya tenéis Mi serie de supervivencia 1 Bueno La 1 Y yo creo que la única Porque madre mía Y esta es la serie de mods ¿Vale? Voy a ponerla aquí en pantalla Para que lo veáis Seraphine A no sé Coño Vale, vale Que pongo fit Ahí tenéis la semilla ¿Vale? Cuando escribís un mundo Tenéis una opción Que pone generar semilla O así Ponéis eso Y empezáis en el mismo mapa Que yo Aunque no lo recomiendo Porque como empecéis En una isla Es un poco rollo Mira, ahí hay otra Otra estructura en el aire Joder, tío Quiero encontrar Tierra A ver Parece que hay ahí Vale, yo creo que voy a dormir aquí En esta islita pequeña Para dejarme el respawn aquí Porque como tenga que volver aquí Bueno, no os preocupéis Por esos tirones ¿Vale? Porque Porque está generando mapa Y encima tiene mar Está cargando muchísimas cosas Arrópete, tío Bueno, no os de rompas Quédate ahí A ver, duerme Joder No me deja, coño Solo puedo dormir por la noche A ver si es de noche Vamos Duerme Ahora Vale, pues durmamos Joder No pensaba que me iba a pasar esto En el primer vídeo, tío Que iba a aparecer en una isla Otra vez Mi marca Ha desaparecido Esto va más petado No sé por qué va petado Porque va a 112 FPS, macho Vale, tengo que ir para allá ¿En serio? Ya no tengo barca La mierda, tío ¿Y qué hay? La verdad es que no sé por qué va así Bueno, vamos a ir para allá A ver ¿Por qué vas tan petado? De todas formas El Technic Launcher Este va más mal Estoy haciendo la serie Esta con Drax Con este mismo Pad de mods Y va fatal Y va fatal O sea Yo no sé Yo no sé Yo no sé quién le habrá pensado Pero vamos La ha activizado muy mal Es que la ha hecho Lo primero Por no ponerle El Optifine Bueno, aparte de que Mi ordenador va mal Sabes Obviamente A ver Necesito Encontrar tierra Que deje de generar mapa Esto Porque si no Ya sí que la hemos liado A ver Estoy por ponerme creativo Y volando, tío Porque es que si no Voy a perder un tiempo aquí Mira, me lo voy a poner No hace falta ni que ponga El comando Algo así Y hala A volar ¿Me puedes volar? Ah, coño Digo, joder A ver Necesito buscar tierra, chicos Lo siento Pero hay que hacerla así Mira, ahí hay otra más morra Bueno, pues parece que hay un montón Esparcidas por el mapa Esto me va a pedos Espero que sea porque está generando Porque antes cuando no estaba en el mar No pasaba Madre mía Cómo va Esto del Del pack este de mod Si no os creáis que Vosotros, fijaos Creo que está cargando mapa yo Así ¿Veis? Ahora va bien Es porque está cargando Y no da gasto A ver, parece que ahí tenemos Civilización, entre comillas Espero que no me haya tocado Una semilla de De islas Porque si no Me puedo cagar en todo De todas formas ya Cuando estaba haciendo pruebas Ya veía que Le costaba muchísimo Generar mapa Por la cantidad de cosas que había ¿No? O sea A ver Me voy a poner el de este Coño, ahora no va A ver Ahora No, este es el creativo plus Ahí Porque es Hostia, le da Hacerse de noche Bueno, pues lo ponemos ahí ¿Vale? A ver Como veis Una vez que estoy Bueno, iba a decir que va bien Pero no A ver si deja el general mapa Me establezco una zona Para que ya cargue el mapa De todas formas me instalaré El Optifine Yo por mi cuenta Yo por mi cuenta Creía que lo tenía En serio ¿Vale? Pero no sé Me lo instalaré Porque Aparte de que mi ordenador No está en sus mejores días Como ya os he dicho En un vídeo Esto necesita el Optifine Mira, ahí va a estar mi casa Yo lo veo Yo lo veo A ver Hostia, ¿y eso? Hostia, pedazo de árbol, chaval A ver Nada, así no se puede jugar Me instalaré el Optifine Y ya está ¿Vale? Disculpad que De estos tirones Y otra cosa Si no puedo hacer la serie Me parece que Que no se care Porque Como dije Mi gráfica no No está en sus mejores días Tampoco Y no sé yo Si voy a poder hacer esto Hostia, que pedazo de árbol, tío Vamos a ir para allá A verlo A ver si deja de generar mapa De una puñetera vez, tío No voy a moverme mucho Por el mapa En plan de que No voy a generar mucho Aunque me he movido ya un montón Porque si no Joder, chaval Estos tirones Si mirad los FPS, ¿eh? O sea, yo no sé El porqué de estos tirones, ¿eh? Mirad los FPS Claro, es que da unos tirones Que flipas Pero veis Es que está cargando mapa Todo el rato, mirad Bueno, no lo veis Porque está todo esto Pero veis Lo que pone Chunk Udates Eso es porque está cargando mapa Como un cosaco Pero bueno Tenemos un árbol enorme No sé si habrá cosas dentro Si habrá respawn o algo así Le daría con el hacha Pero me la voy a cargar Porque voy a tirar Un poquillo de árbol Se va a hacer de noche otra vez Vale, pues me voy a poner la cama aquí Si puedo Voy a quitar esto Esto va más lagueado, chaval Yo creo que es por el par de mod, ¿eh? No es por nada A ver, madera ¿Dónde estaba? ¿Dónde está? Aquí Voy a hacerme más Lo tengo para hacerme más A ver, joder Estoy acostumbrado a pillarlo de ahí Y ahora hasta que me acostumbre Verás Vale, a ver Vamos a hacer una casa así En plan pequeña De momento Joder, tú fíjate cómo va Al lado del agua Joder, tío No pongas tantos A ver Vale, pues vamos a poner para allá Ya que la he hecho pequeña por ahí A ver A ti te voy a matar Porque necesito comida No voy a poder matarle Con este Con este lagueo No le puedo matar A ver Ya lo colocaré esto bien Esto fijaos cómo va, tío Más me vale Instalarme el Optifine Pero en nada que deje de grabar, tío Porque es que Yo creía que lo tenía, ¿vale? O sea, es que Juraría haber visto Que ponía Optifine O sea, es que En un pack como este Con tanto mod Es que es Indispensable que Que lo hayan puesto No sé por qué coño No lo hayan puesto Pero bueno Buscaré la forma de instalarlo, ¿vale? Porque me imagino Que sea distinto Como Eso tiene una carpeta específica, ¿vale? Que no está en la misma De Minecraft de siempre Pues a lo mejor es distinto Vale, de momento Voy a hacer una casita pequeña Y según vaya necesitando Pues la iré Ampliando A ver Ahí Muy bien Va a ser fea de cojones, ¿vale? Pero bueno Da igual Hacemos doble puerta Así, en plan Mazo de pro Le he hecho fatal, tío Sería aquí A ver Vamos a hacerla un poquito bien ¿Vale? Joder No cuesta nada Voy a hacer una puerta nada más Porque va a hacer dos Es una tontería A ver Vamos a hacer la pared Obviamente Digo que voy a hacer Por la pared No me va a dar la madera Bueno, tengo un Un arbolillo aquí Al lado, ¿no? Me va a pagar un par de madera Este con un montón de árboles Vale, muy bien Dame estanda Disculpad los tirones, chicos Lo siento Lo siento muchísimo, de verdad Lo que voy a hacer Va a ser una cosa Voy a cerrar y volver a abrir A ver si es que Ha pasado algo, ¿sabes? Y ya está Disculpadme Vale, pues ya he cerrado Y vuelto a abrir Vamos a ver si Se mejora un poquillo De todas formas Es el primer episodio Me quedan muchas cosas Por optimizar, ¿vale? Así que no No os preocupéis Que esto va a estar al 100% Me he intentado coger árboles Vale, voy a intentar romper El de abajo del todo Voy a ir plantando también Tengo nueve árboles Para plantar ya, tío A ver Ya iré viendo Lo que se hace con estas flores Me imagino que lo que se hará Será, pues nada Los tintes, ¿no? De una manera más fácil Es de cogerlos Y ya está Ahí Plantando árboles Para que veáis Qué ecologistas hoy Si me caigo no hacemos nada Mira, otro árbol No, parece que ya Algo mejor, ¿no? No sé Parece que No sé Como no Hasta que no esté todo cargado Pues seguía cargando Y demás Y por eso iba así Y demás No sé Voy a poner el de este aquí Ahí, a la de De mi cama De momento va a estar ahí, ¿vale? ¿Puedo dormir ya? No Solo he cogido cuatro No sé, creía que había cogido más Hasta la noche como más oscura, tío Me lo parece a mí Me voy a dormir Y ya cuando duerma Pues Seguimos rompiendo árboles Me hago La casa si me la voy a hacer fuera de cámara ¿Vale? Porque si no es una pérdida de tiempo Muy grande Así que me la haré fuera de cámara En nada que En nada que acabe Y haga lo que tengo que hacer Me pongo Y ya está Espero que os guste esta serie Tenemos muchísimas cosas para hacer Lo de ir a la luna Va a ser épico Hacerme caso Que va a ser La hostia Pero va a ser muy avanzada la serie Cuando tenga los materiales necesarios Y esté bien equipado Porque me parece que en la luna Hay bichos ¿Vale? Así que Tengo que estar bien equipado No sé lo que habrá exactamente ¿Vale? Sé que hay bichos Porque lo sé Pero no sé qué más habrá Pero va a estar muy, muy chulo Obviamente tenemos que esperar Muchísimo Para que esté muy bien equipado Tenga armaduras de estas Creo que hay nuevos ores En esta serie Así que Me intentaré hacer Cosas con Con nuevos materiales ¿No? Para que no sea siempre lo mismo Pero no sé Bueno, voy a poner un par de árboles más Y los vamos a dejar aquí Como primer episodio introductorio No está mal Mira, estos árboles son nuevos Esos de ahí Estos creo que me dan Palos, ¿no? Directamente No lo sé Lo tendré que mirar Bueno, a ver Vamos a poner esto Vale, voy a poner estos 50 de madera Y ya seguiré con la casa ¿Vale? Me haré una sala de cofres también ¿Vale? Para que no Este ahí muy pillado Y ya está Tampoco Voy a hacerme aquí una mansión Vale, pues como siempre Me la suelo hacer No sé Y ya está Otros bloques Y luego el tejado Y ya está Y con eso De momento está bien Ya fuera de cámara Pondré suelo y demás ¿Vale? En el siguiente capítulo Intentaré que tengáis la casa hecha Para que no os traguéis El rollo de hacer la casa Voy a poner el techo Voy a iluminarlo Antes de ponerlo Vaya que se me spawnen Bichitos Y no hay ganas Ese ahí Y ese ahí Vale Bueno, es más No voy a terminar De poner el techo Aquí en el vídeo Cuando lo hago Para cámara Pues lo hago Y ya está Pues nada Lo vamos a dejar aquí Chicos El episodio introductorio Siento los tirones ¿Vale? Como veis estaba generando Mapa a lo bestia Hay muchísimas mazmorras Muchísimas nuevas estructuras Árboles muy grandes Así que nada Like, favoritos, comentar Suscribiros si no estáis suscritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Chau